¿Ese golpe que tiene usted en la cara? Me caí a darle un palo cuando estaba a cortar. ¿Cuando usted estaba durmiendo? Sí, niño. ¿Y así lo hubiera matado? Gracias, niño. Cuando usted lo que tenía era que haberla evacuado dada la situación en que usted vive. A tiempo. A tiempo, pero nunca lo he visto. Yo sé que esto es un desastre natural, pero ¿qué pasa? El pueblo de nosotros estamos preparados para ayudar al pueblo en lo que sea. Me acuerdo cuando los varelitas estaban en su cosa trabajando pacíficamente. Aparecieron unas tropas especiales con matantes de motosierras para picar una casa. Y ahora que hace falta la motosierra, que hay un desastre natural. Que hace falta la motosierra para picar esta mata, ayudar a reconstruir el país. O esta cosa que hubo. ¿Y dónde está la motosierra de este país? ¿Tiene esperanza que el gobierno pueda arreglarle...? Sí, el gobierno soy yo, que es el que me voy a subir a arriba para arreglar todos. Yo en el gobierno no confío ni en nada. El baño, joder. Acabó junto del techo. ¿Y aquí nadie vino a avisarle a usted de... que para evacuarlo...? Nadie, nadie. Eso aquí fue el trozo. Salve sin que pueda. Aquí no vino nadie, mi compañero. ¿Es para la defensa civil? Así mismo el... Y luego de pasar esto, tampoco ha venido nadie, ¿no? Nadie, nadie. Ustedes ahora que... pasamos... Nadie ha venido aquí, nadie. Pero mire esta mata. Mira, mira. Con eso no lo arreglan, señores. Esto hay que verlo con pinta y amiguita. Mira, yo todo el trabajo... que he pasado ahí en esa casa... desde años, de años, para que quieran un arreglo ahí. Y no hay... Y se sabe que no hay las cosas aquí. No hay ciudades. No hay ciudades. No hay ciudades. Pero también yo sé que hay muchas cosas que no hay. Vale, van a dar el bote, si hay que tener fuerza. ¿Y a dónde hay? ¿Dónde hay, mía? ¿Dónde hay? ¿Quién tiene? Y que el gobierno lo tiene todo. Mira, cómo no hay. Y yo lo que te hago. ¿De dónde hay el gobierno? ¿De dónde hay en este mundo? ¿Usted cree que esto se pueda haber prevenido por el gobierno? Mira, primero lo puedo dar. Segundo, lo limpiar. Tercero, no van a hacer lo que le dicen. Eso no sucede si tampoco... Eso, ¿desde cuándo yo estoy diciendo que tú me estás matando? Mira cuál me van a chapear. Una que no estaba matando. Esa, yo no sé con un avión mirada, con un incendio o con el... Válgale que quitaron la corriente. Si no, se coge candela. Vamos, para decirle, alguien vino aquí avisando que tenían que evacuarse o algo. No, aquí no vino nadie. Nadie, a ninguna hora. En ningún momento. Una defensa, una defensa que decían que había, que hay, ¿a dónde está? No vinieron ni auxiliar ni a mirar nada. Más bien me robaron el grecque del contador. No, aquí no. No, aquí no. No, aquí no. No, aquí no. ¡Suscríbete al canal!